Se puede ir caminando, eso es lo único bueno. Gracias Juan Pedro y gracias a la gente del estudio, gracias. Luces de alerta en el ámbito del municipio de Rosario en cuanto a los números. Esta mañana se reunieron el secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno con los presidentes de los bloques del Consejo Municipal de Rosario para analizar los números de la gestión y los recortes anunciados. La situación es esta. Hay una cuestión efectivamente de números que tiene que ver con que la recaudación está 15 puntos abajo de la inflación. Esto hace que el municipio recaude con una TGI actualizada el año pasado en 35%, pero con una inflación proyectada para este año después de lo ocurrido tras la primaria de un 55%. Por lo tanto están 15 puntos abajo. Encima hay otros indicadores que aparecen y que reflejan el estado de situación de las cosas. Algún grupo de cooperativas está con un mes y medio de retraso en los pagos. El sueldo de los municipales se va a pagar en su totalidad la semana que viene. Ya hay fecha para el viernes, este viernes los activos, el martes los jubilados, y el 20 de septiembre se van a pagar las horas extras y la extensión horaria de algunos empleados. Es decir, no se desdobla el salario, pero se va a pagar el sueldo en 100% y las horas extras y la extensión horaria en otra fecha, mucho más adelante. Lo que han marcado también es la caída de la actividad económica de lo que es la producción, con un 7%, y un gran interrogante de cara al futuro. ¿Qué va a pasar con los subsidios del transporte, con el cambio de gobierno, con el financiamiento de la salud pública, con el plan Abre, y si Rosario y la ciudad de Santa Fe pueden llegar a ser incluidas o no en el Fondo de Obras Menores que están destinados para los municipios y comunas más chicos? El servicio de los municipales, la salud pública, los contratos de servicios que preven un ajuste en base a la inflación, todo esto hace un combo en donde las autoridades municipales y los concejales advierten luces amarillas. Eduardo Toñoli, uno de los ediles participantes de la reunión, pidió una auditoría externa, más allá de la decisión política de Mónica Fein de pedir a través del Tribunal de Cuentas una auditoría con corte al 30 de noviembre. Lo que hace Toñoli, como hizo Wiener con Caballero, pedir una auditoría externa hasta el 10 de diciembre. Esta mañana se reunieron allí en el Palacio Municipal las principales voces tras el encuentro. Nosotros hemos priorizado determinados gastos, que era lo que les decía, que tiene que ver con la atención sanitaria y hemos recortado aspectos que tienen que ver con demorar la ejecución de la obra pública o no ejecutar nueva obra pública, no interrumpir la adquisición de nuevas contrataciones, locaciones de servicios, la adquisición de nuevos bienes de capital. Hemos liquidado el sueldo con la cláusula gatillo, el sueldo del mes de agosto que vamos a pagar en los próximos días. Estamos atendiendo a las cooperativas. En materia salarial también aclarar que, así como hemos liquidado la cláusula gatillo, vamos a pagar en un segundo momento del mes, en el día 20 del mes, las horas extras y las extensiones horarias en este mes de septiembre. Los recursos que la ciudad recauda, los recursos tributarios, tienen un comportamiento de un 15% por debajo de lo que es la inflación acumulada estos días. ¿Se puede decir que el pasivo hoy es más importante que el activo? No, la ciudad tiene un patrimonio neto positivo, tiene mucho más activo que pasivo. Que hay componentes que tienen que ver con lo nacional, no hay ningún tipo de duda. Hay una política de un gobierno nacional que ha decidido recortar, por ejemplo, subsidios al transporte del interior del país. Se ve en el componente de los subsidios, hoy es mucho más alto la de la provincia que la de la Nación, se ha invertido la carga. Hay fenómenos como el recorte del fondo Sojero, en algún momento, etcétera, que tienen algún impacto claro e importante sobre las finanzas, sobre los números del municipio. Y también hay un modelo de gestión que evidentemente se ha sostenido en el tiempo, del que nosotros hemos sido críticos, que fue gestionar, no es cierto, con endeudamiento sistemático, la doctrina CIARA, nosotros no le tenemos miedo, no somos fiscalistas a la deuda como herramienta de gestión, pero por supuesto siempre que sea con un objetivo virtuoso, ¿no? La obra pública, por ejemplo, algo que trascienda en el tiempo y no para sostener, como ha sucedido acá, gastos corrientes. Tengo una recaudación 15 puntos abajo del proceso inflacionario, con la cláusula gatillo, con la redeterminación de precios en los principales contratos de servicios y de obras públicas, y eso genera una situación fuerte y compleja, mucho más rápidamente que a otros niveles, sumado también a que en situaciones críticas la demanda social y el primer lugar de respuesta a los ciudadanos es el Estado local. Ni que hablar con un Estado local como el nuestro, que tiene prestaciones de salud pública, que no solo se han visto afectadas por el incremento de los precios de los insumos, muchos de ellos dolarizados, sino también por un fuerte aumento de la demanda. Tenemos casi 50.000 historias clínicas nuevas que hablan de este proceso de crisis. De nuestra parte, desde el Frente Progresista, lo que hemos planteado también es la preocupación por temas importantes de la ciudad, donde entendemos que tenemos que estar todos los concejales juntos defendiendo a Rosario. Lo que se está haciendo, preguntamos por los recortes, que en eso no va a haber recortes. Entonces, estábamos preguntando, por ejemplo, van a reducir gastos superfluos como los autos, celulares, van a bajar, van a dejar de tener la cláusula gatillo, los personal políticos y de gabinete. O sea, todas medidas como para tratar de ir ajustando y priorizar los temas necesarios. Entonces, nosotros estamos, por supuesto, para apoyar, para acompañar. Hicimos algunas preguntas porque el endeudamiento, ahora se están devolviendo anticipos de coparticipación que se tomaron en años anteriores. Nos contaron que devolvieron más de los que retiraron, pero de cualquier manera están devolviendo algo de antes. Esto no viene de agosto. Las dificultades del municipio vienen de antes. De 2011 hasta 2018, un 700% aumentó la deuda del municipio del pasivo consolidado. Entonces, esto no es nuevo. Bien, así las cosas. Por un lado, una buena señal. Están todos en la misma mesa. Hay un compromiso de llevar adelante esta transición y el acomodamiento y la transparencia y observar los números con el mayor nivel de responsabilidad posible. Y a eso aspiramos. Como buena señal que se dio esta mañana, de aquí en adelante. Ahora, ¿alguna vez vamos a aprender, ya sea en la casa más chica o en la casa más grande, como puede llegar a ser nuestra ciudad o nuestro país, que cuando las cosas andan bien, como en tu casa hay que ahorrar y no gastar, o fundamentalmente empezar a pensar que siempre uno tiene que tener una previsión cuando las cosas andan bien para cuando las cosas no andan tan bien en materia económica? Eso es lo que tenemos que aprender los argentinos, porque muchos de nosotros lo hacemos en nuestra casa. ¿Por qué no hacerlo con la cosa pública? Fundamentalmente, cuando se trata de manejar los dineros de todos. En De 12 a 14, esto es lo que sigue.